Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Stefano Domenicali, porque como sabemos Stefano Domenicali dejará de ser CEO de Lamborghini y va a tomar el mando de la Fórmula 1, bueno, como sabemos este magnate italiano va a sustituir al estadounidense Chase Carey al frente de la máxima competencia mundial del automovilismo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno el primer paso hacia el futuro del mandato de la Fórmula 1 ya se dio, en el día de hoy Stefano Domenicali y Lamborghini confirmaron que van a separar sus caminos para el próximo mes de enero, dejando así vía libre para que el magnate italiano se posicione como el nuevo presidente, nuevo CEO de la máxima competición mundial del automovilismo, bueno desde que Liberty Media llegó a la Fórmula 1 en el año 2016 y Chase Carey se puso al frente del gran circo este confirmó que la intención era apartarse más pronto que tarde y ese momento podría estar cada vez más cerca una vez cerrado el nuevo reglamento y el renovado pacto de la concordia el magnate islandés estadounidense anunció que va a dar un paso hacia el lado para dejar hueco al actual director ejecutivo de la compañía Lamborghini, bueno, con la llegada Stefano Domenicali, la máxima categoría también se asegura al tener al mando a un hombre de Fórmula 1 una persona que decidió prácticamente toda su vida entrar al mundo del motor y de la competición automovilística y que volvería por primera vez desde el año 2014 cuando a finales de ese mismo abandonó su puesto como jefe de equipo en la escudería Ferrari bueno, y para empezar Grefg Maffei quiso dar las gracias a Chase Carey y la bienvenida a Stefano Domenicali que dice así ha hecho un trabajo fenomenal liderando la Fórmula 1 ampliado el atractivo del deporte aumentando su presencia digital estableciendo nuevos reglamentos técnicos asegurando un límite de costos y alcanzando un nuevo acuerdo de la concordia más equitativo con los equipos sus acciones han reforzado a la Fórmula 1 como el pináculo del automovilismo como siempre ha sido un gran socio y espero contar con su asesoramiento continuo en su nuevo cargo como presidente ejecutivo bueno, y además Chase Carey quien ahora es el ex CEO de la Fórmula 1 también ha querido despedirse y esto fue lo que dijo estamos emocionados de dar la bienvenida a Stefano Domenicali como presidente y director ejecutivo de Fórmula 1 Stefano aporta una rica historia de éxito con Ferrari y la industria automotriz en general con Audi y Lamborghini ha sido un honor liderar la Fórmula 1 un deporte verdaderamente global con un pasado histórico estoy orgulloso y seguro de que hemos construido una base sólida para el negocio a largo plazo bueno, y por último, el muy mencionado en este artículo noticioso Stefano Domenicali también quiso ofrecer sus primeras palabras como el nuevo CEO de la máxima competencia del automovilismo que dice así estoy encantado de unirme a la organización de la Fórmula 1 un deporte que siempre ha sido parte de mi vida me ha mantenido conectado con el deporte a través de mi trabajo con la comisión de monoplaza la FIA y espero dar un paso más con los equipos, promotores, patrocinadores y muchos socios a la Fórmula 1 a medida que continuamos impulsando el negocio los últimos seis años en Audi y luego liderando Lamborghini me han brindado una perspectiva y una experiencia más amplia que aportaré a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao